¡Buenos días! Ecomundo, ojalá, 4RD. La economía mundial, con la nueva situación creada en torno a la desaceleración de China, ha marcado un impacto, sobre todo en las expectativas del ajuste de las tasas de interés en Estados Unidos y las caídas de las materias primas, como hemos comentado. Y la previsión para los próximos cinco años, que ha hecho el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, la sitúa cerca de 1.6% el crecimiento de las economías avanzadas, lo cual está por debajo de las tasas de crecimiento existentes antes de la crisis del 2008. Esta situación hace más difícil la solvencia de los países para poder enfrentar las situaciones de endeudamiento público y privado. Al mismo tiempo, las expectativas de crecimiento de los países emergentes, de los países del BRIC, que habían venido teniendo un ritmo de crecimiento alto, se ha disminuido. Es decir, de 6,5% que habían tenido entre el 2008 y el 2014, ha disminuido al 5.2%. Esta situación plantea un inestable nivel de ritmo de crecimiento que indiscutiblemente está afectando como las pinzas de una balanza. La desaceleración de China tiene un impacto, sobre todo en América Latina. China se ha convertido en uno de los socios más importantes del crecimiento de América Latina. Parte fundamental del crecimiento de China se orientó en torno a la demanda de los commodities, las materias primas de América Latina, de manera que el petróleo, el hierro, el cobre, los alimentos, sufrieron alzas importantes durante lo que se ha denominado el superciclo de las materias primas. Al operarse una situación de declive de las materias primas, el crecimiento de América Latina se ha disminuido a niveles bastante reducidos. El crecimiento del 2014 se situó en torno al 1,1%. Y en el año 2015 las expectativas de crecimiento están situadas en torno al 1%. Es importante comentar que en el caso de América del Sur prácticamente ese crecimiento es del 0%. Porque las expectativas de crecimiento que son positivas, sobre todo en México, de 2.2% y Centroamérica y el Caribe como República Dominicana, no logran arrastrar el crecimiento del conjunto de América Latina. De manera que, ante la posibilidad del ajuste de los tipos de interés en Estados Unidos, esto encarece las importaciones y reduce las posibilidades del servicio de la deuda. Las monedas latinoamericanas han estado perdiendo valor. El real brasileño ha perdido el 21%, en Colombia el 13%, en México el 7%. Indiscutiblemente que los inversores que tenían un apetito por los bonos de los países emergentes, ante la posibilidad de un ajuste de los tipos de interés que estaban próximos a cero para buscar revitalizar las economías desarrolladas, pues volverán a las economías centrales. Hemos visto cómo esta situación se ha traducido en un deterioro de economías importantes del cono sur. En el caso de Venezuela, la reducción del precio del petróleo que hemos estado comentando, que ha disminuido a menos de la mitad y en el caso de la cesta venezolana mucho más, hemos visto sobre todo porque el 95% de las reservas de divisas de Venezuela dependen del petróleo. Por cada dólar que se disminuyan, esto representa 700 millones de dólares. De manera que el país ha perdido entre 6.000 y 7.000 millones de dólares con la caída de los precios del petróleo. Esto ha planteado un desplome del Bolívar. El Bolívar ha tenido, por un lado, una caída y por otro lado, la reducción del Producto Bruto Interno se estima para este año en un 7%, mientras la inflación ha pasado en el 2014 de un 56.2% a 120%. Es decir, por primera vez la inflación supera los tres dígitos. Esto ha planteado una situación de control de cambios. Vamos arriba y volvemos en breve para continuar analizando el impacto en la economía venezolana. Gracias. 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 El control de cambios ha pasado de 6.3 bolívares, lo cual significa una caída importante del tipo de cambio. Las autoridades monetarias han estado renuentes a sincerizar el valor de la moneda y han mantenido una situación de control de cambios. Quiere decir que han tenido varios tipos de cambios y lo mantienen en este momento. Tienen, en el caso del sistema complementario de administración de divisas, el llamado SICAT, una tasa de 12.8 y en el sistema marginal de divisas, 200 bolívares por un dólar. Sin embargo, en el mercado paralelo, el bolívar ha pasado de 88 a 190 bolívares por un dólar a cerca de 592 bolívares por un dólar. Lo que quiere decir que la situación de depreciación del bolívar ha estado en niveles bastante elevados. Es decir, que por un lado existe una caída importante del nivel de actividad económica dependiente en un alto porcentaje de las exportaciones de petróleo, lo cual ha implicado una disminución significativa del ritmo de crecimiento que se coloca a niveles de menos 7%, que es el nivel más bajo en este momento a nivel de las economías latinoamericanas. Y con el nivel de inflación de tres dígitos, se coloca como una de las economías de peor desenvolvimiento. Mientras tanto, el gobierno venezolano está tratando de enfrentar el tema de la deuda externa, que asciende a unos 11 mil millones de dólares. Por otro lado, la economía ha mantenido unos subsidios que en la situación actual se hacen insostenibles. De hecho, en el caso de la gasolina, que es un precio muy sensible y que prácticamente es gratuito, en el caso de Venezuela, en los últimos 18 años el precio de la gasolina se ha mantenido estático. Hay menos de 2 dólares el litro, allá lo calculan por litro. De manera que, por un lado, se mantienen congelados estos productos y, por otro lado, se han subsidiado algunos alimentos a algunos sectores de la población. Sin embargo, ya se comienza a plantear en torno a la hiperinflación una situación de escasez en algunos productos básicos, en algunas materias primas importantes para la industria y en algunos repuestos y maquinarias para el sector industrial de punta. De manera que hay una situación de crisis en el caso venezolano que coloca a la economía venezolana en una situación de dificultad importante. Mientras tanto, el Banco Central está tratando de ver cómo inyecta este déficit, sobre todo en la petrolera estatal. En el último trimestre, las autoridades monetarias han inyectado en un 37% a los déficits de la PDVSA. De manera que la economía venezolana en este momento está en una situación muy volátil desde el punto de vista económico. En el caso de algunos productos básicos que no están subsidiados, la situación de incremento de precios se ha venido acentuando en las últimas semanas. Esto junto a una situación de agotamiento del modelo político, de la gestión política del sucesor de Chávez. De manera que la economía venezolana presenta niveles críticos frente a la caída de los precios del petróleo y al agotamiento del modelo de gobierno de los últimos 14 años del presidente Chávez. Muchas gracias. Será hasta mañana cuando vuelva Ecomundo. Ojalá 4RD. No le cambie. Cita cultural. No le cambie.